Llegamos, un buen estudio, muy buen y si 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 no Estudiaremos en una heladera, quien lo dijo Más te vale que nos paguen por esto Que tal con todos los roles de helado que podamos comer No esto, tan pronto me como otro helado de limón con helado sabor a miel Temo que los helados ahora son estampilla, mira Eso es terrible, todos mis helados en el cielo de los helados Eso significa que lo salvaste Es verdad, salvaste mi vida Mariana, es muy buenardo Eres mi heroína Mariana te hago, y te lo voy a compensar así sea lo último que hago Está muy caliente, te puedes quemar tu boquilla de heroína Nada como un refrescante masaje para empezar el día Es en serio Victoria Greg me está volviendo loca Aparece por todos lados tratando de hacerme favores En mi desayuno trato de masticar mi cereal por mi Yo solo quiero agradecerte por haberle salvado la vida Greg, 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 salvame Estoy en peligro, auxilio Tranquila Mariana, yo te protegeré Greg eres muy fabuloso, salvaste mi vida, lo hiciste No te hagas el modesto, eres un héroe Si lo soy, soy tu héroe Ya no necesitas que me des un trato especial Tienes toda la razón Mariana, como yo lo veo Tú debes darme un trato especial a mí Primero necesito un masaje en las patitas Luego puedes limpiar mi cola, cambiar el agua de mi acuario Lavar mi ropa, planchar mis plumas, amarrar mis zapatos Y también quiero un helado sabor a galleta Oreo Lame una musica Qura de mi olas en las patitas